A las almas que recen esta coronilla, mi misericordia las envolverá en vida, especialmente en la hora de la muerte. Escucha a continuación la Divina Misericordia. La Divina Misericordia 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 Esta hora en que el Señor prometió en este tiempo de misericordia, tiempo pascual de resurrección, pascua de resurrección, de la cual el Señor nos llama en todo momento. Sí, a ti hombre, sí, sí, contigo. A usted señora, a usted jovencito. Cada vez que sean las tres de la tarde, profundicemos esa pasión por la cual nuestro Señor, que no tenía necesidad de pasar por esos momentos atroces, por esos momentos difíciles. Pero lo hizo siendo el Hijo de Dios Padre Celestial por la remisión de nuestros pecados, por nuestros cambios profundos, mental, espiritual. Y ahí él padeció todo lo que tuvo que sufrir, los episodios quedaron plasmados para la historia y para los siglos de los siglos. Por eso él nos pide en los tiempos difíciles que acudamos a su infinita misericordia. Desde el Gexemaní, quienes tienen esa oportunidad de hacer el Gexemaní, las horas de Gexemaní, desde las once de la noche, jueves a viernes, nos reencontramos, nos encontramos. Llegamos, llegamos al culmen, tres de la tarde, la hora nona, con la cornilla de la Divina Misericordia. Son las tres de la tarde, es la gran hora de amor, son las tres de la tarde, mi divino Redentor. De los cielos desciende, tu perdón y tu gloria, en casa, son las tres de la tarde, es tiempo de misericordia. Oh Jesús, yo te amo, te contemplo en la cruz, de tu corazón brota. Tu infinita compasión, dulce amor de mi vida, en ti está la victoria. Son las tres de la tarde, es tiempo de misericordia. Son las tres de la tarde, son las tres de la tarde, es tiempo de misericordia. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. Amén. Bien, nos disponemos en casa, vamos a apartar este breve momento, tres de la tarde. Recuerden las promesas de nuestro Señor Jesucristo que hizo a Santa Faustina Kowalska, tres de la tarde. Vamos a sumergirnos en su pasión para que el Señor siga teniendo misericordia de nosotros que somos, que somos pecadores. Nos signamos en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén. Amén. Nos persignamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios mío. Acto de contención. Jesús, mi Señor y Redentor. Yo me arrepiento de todo el pecado que he cometido hasta hoy. Me pese de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Señor, propongo firmemente la enmienda de mi vida, no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia, me has de perdonar mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Bien, esperamos que se unan con nosotros en esta coronilla, en esta hora en que la misericordia se derrama en cada uno de nosotros, en nuestros hogares. Entonces, pidamos al Señor, se pueden unir con nosotros al 0276-343-1662. Es muy importante que en esta coronilla meditemos los misterios dolorosos. Un tío nos ha dicho que tiene mucho poder hacerlo la coronilla con los misterios dolorosos. El primer misterio de dolor es la oración de Jesús en el huerto. Pero primero las oraciones, el credo, un Padre Nuestro y un Ave María. Iniciemos, Padre Nuestro, Rosita. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena él de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Decimos el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos, sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar. A vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Bien, esperamos que se comunique con nosotros a través del... 0276-343-1662. En este primer, la decena de la coronilla, contemplamos la oración de Jesús en el huerto. Iniciamos nosotros con la jaculatoria. Mientras tanto, usted, hermana, hermano, sí, comunícate con nosotros. Vamos a interactuar. Momento especialísimo de la coronilla de la Divina Misericordia. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Mientras tanto, por su dolorosa pasión, en casa, Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. De misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Amén Para que se unan con nosotros en esta coronilla Segunda decena de la coronilla Contemplamos la flagelación de Jesús atado a una columna 02763431662 Buenas tardes, ¿con qué tenemos el inmenso honor de interactuar, por favor? Buenas tardes, el coronel Ceballos de la Rotaria Profesor Ceballos, ¿cómo estás, profesor? Coronel Ceballos Coronel Ceballos, ¿cómo estás nuestro coronel? Bien, gracias, ¿cómo estás todo? Estamos pendientes y me pido disculpas públicamente La visita que tenemos que hacerle con la profesora Evita Tiene una imagen rosita de la Divina Misericordia Bueno, no la detallemos, pero Estamos todavía comprometidos ni no visitar o no, coronel Después que la vea, pues puede Ahí sí, ya puedo opinar al respecto Gracias, estimado coronel Bien, las intenciones, mi estimado La vamos colocando, la vas colocando, vas pensando Bueno, no, le explico a usted, entuche la materia La ejaculatoria cantada, ¿bien? Por favor Padre eterno Padre eterno, yo te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados Y los del mundo entero Muy bien, conmigo Por su dolorosa pasión Nosotros Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Amén Amén Estimado Coronel, muchísimas gracias Ceballos A la hora Gracias Igualmente, feliz tarde Continúe allí en oración de intercesión Por todas nuestras necesidades Tercera decena De la coronilla De la divina misericordia Aquí contemplamos Jesús es coronado De espinas Y es burlado 0276 34 13 16 16 2 No nos dejen solo Recuerden 3 de la tarde Si usted Mi estimada Mi estimado Se encuentra en una cola ¿Verdad? Está conectada A través de O está conectado A través de un celular ¿Verdad? Así En el silencio Vaya pensando A veces nos da pena Que nos escuchen Pero vaya en su mente ¿Verdad? Enfoque su mente Conéctese con nosotros No con nosotros Con el señor De la gran Y divina misericordia Muy buenas tardes ¿Con quién tenemos El inmenso honor? Por favor Buenas tardes Laura Chacón de Rojas Del municipio Huásimo Sector La Estación Laura Chacón Chacón Ay ¿Cómo está? Chacón de Rojas ¿Cómo está la sintonía De Radio Natividad Mi niña? Desde Huásimo Bueno Perfecto Bien ¿Qué sector me dijo? Perdón Huásimo Sector La Estación Sector La Estación Bien Huásimo Bien, Laurita ¿Preparada? ¿Aló? ¿Preparada? ¿Nos escucha bien? Laura ¿Aló? ¿Nos escucha bien? Por favor Para cantar Bien en la calculatoria Por favor Vamos a Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo Y la sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Iniciación De nuestros pecados Los pecados Del mundo entero Bien Empieza usted por favor La grita Por su Por Dolorosa pasión Otra vez A ver Por su Por su Dolorosa pasión Muy bien De misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su Dolorosa pasión De misericordia De nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia De misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia De misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia De misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Muy bien, Laurita. Muchísimas gracias, mi niña. Dios le bendiga. Gracias, Laurita. A la orden. Continúe. Mil bendiciones por sus oraciones. Amén. Igualmente para usted, mi niña. Igualmente para usted, bendiciones para usted, su entorno, su familia. Continuamos en la cuarta decena de la coronilla de la Divina Misericordia. Se pueden unir con nosotros al 0276-343-1662. En esta cuarta decena contemplamos Jesús con la cruz a cuestas, camino al Calvario. Bien, tenemos llamada al aire. Muchísimas gracias. ¿A quiénes están? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo le bendiga. Gracias por su llamada. Bienvenida. Amén. Igualmente a ustedes. ¿Con quién tenemos el mensonor, por favor? Yelixa Rodríguez de Barrancas, Parte Alta. Yelixa, qué bien, Yelixa. Yelixa Rodríguez, sí, mi niña. Bueno, una emisión muy especial a ese sector de Barrancas, Parte Alta. Al Padre Juan Carlos. Eso te debe decir, Padre Juan Carlos. Bendición, Padre. Barranca. Muy bien, mi niña. Bien, sabías, Yelixa, mi niña, que quien canta ahora dos veces, ¿lo dijo quién? San Agustín. ¿Sí es correcto, Cristian? Sí, es correcto. Sí. Muy bien. Y si se canta con el corazón, se llega al cielo. Amén. Claro que sí, mi niña, claro que sí. ¿Preparada para la ejaculatoria, por favor? Sí. Muy bien. Padre eterno. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Muy bien, mi reinita. Por su dolorosa pasión, nosotros, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío, divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Amén. 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 Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Gracias. Amén. Amén. Continuamos en esta quinta decena de la coronilla de la Divina Misericordia. En esta quinta decena contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidas. ¿Tenemos llamadas? Sí, tenemos mensajería, Evita, por favor. No me han pasado los mensajes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el inmenso honor? Por favor, Rosita, saluda aquí al oyente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, soy paciente oncológico y tengo colostomía. Ay, no diga lo que tiene, mi niña. ¿Su nombre, por favor? El Quinto Rosario. El Quinto Miserio. Quinto Miserio, ajá. Sí, mi niña. ¿Su nombre, por favor? Imelda Esperanza Chacón Carrillo. ¿Y Imelda? Esperanza Chacón Carrillo. Yo siempre estoy en sintonía. Ay, gracias, mi niña. Sí, en Sacramento. ¿Sabes que yo soy adicto? Soy paciente oncológico. No diga, mi niña, sí, no lo diga. El Señor solo lo sabe. Vamos a empezar. Amén. Mire, mi niña, Imelda. ¿Ismelda o Imelda? ¿Me escucha bien? Sí, yo hablo un poquito más bien. Yo soy, yo soy adicto, yo creo que soy el adicto número uno de Radio Natividad. ¿Cómo nos ayuda Radio Natividad? Ah, mi niña. Yo le oigo la divina misericordia. Ya. Desde niña, soy muy devota al Santísimo. Y yo llevo el hábito de la Virgen de la Coromoto un año por gravedad chiquita. Ay. Y ahorita me vi muy grave del cáncer. No, no me diga. Pero camino, tengo, tengo colostomía y un aparato en la clavícula, pero le doy gracias a mi Dios porque camino. Amén. Bendito sea el Señor. Lo amo y lo adoro. Amén. No diga lo que tiene, oye mi niña, la próxima vez. El Señor sabe qué es lo que tiene nuestro cuerpo. El Señor sabe cuáles son nuestras enfermedades. Por eso, ánimo mi niña, te enviamos muchísimas bendiciones. Ustedes con ese sufrimiento, mi niña, Imelda, créalo, con esa convicción, el Señor, escucha mi niña, el Señor, el Señor está derramando muchísimas bendiciones sobre ti, sobre los tuyos. A veces, Imelda, a veces en la familia siempre hay alguien que tiene que cargar esa pesada cruz por muchos de nuestros familiares que están bien, que están bien de salud y, bueno, están viviendo la vida light. Pero el Señor sabe tocar esos corazones. Por eso, a ti, mi niña, te ha correspondido. Y por eso, toda, todo sufrimiento, póngalo en manos del Señor. Él es rico en misericordia. Solo Él, solo Él, el Señor, el Hijo del Dios Todopoderoso. Amén. 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 Bien, mi niña, ¿preparada para la ejaculatoria? Sí, ahí voy. Voy, vamos a ver. Padre eterno. Dale, Imelda. Padre eterno. ¿Cómo? Yo te ayudo. Vamos a cantarle. Vamos a cantarle. Yo me la sé, yo me la sé. Sí. Dale, mi niña, ve. Porque yo ya he estado malita, ve. Dale, ve. Dale. Padre eterno. Yo te ofrezco la sangre y la divinidad de tu amadísimo nuestro Señor Jesucristo. Por esperación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Muy bien. Muy bien, mi niña. Ahora, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Usted, por favor. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Sí, falta una, mi niña Sí, falta una Sí, por sí Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Usted dice, cantado, amén Responda a haber cantado, Bimela Cantadito, diga Yo me lo sé, pero es que hoy he estado malita, a ver No, no se preocupe, mi niña Diga cantando, amén Para cerrar la oración A ver Amén Amén No, no, no me escucha aquí Díganlo así conmigo y me escucha, por favor Amén, amén, señora Ismelda Amén, diga Amén Muy bien, amén Buenas bendiciones, muchísimas gracias, mi niña Gracias, señora Ismelda Seguimos orando Orando por su sanación Amén Amén Esta canción Este tema Va para quienes se conectaron con nosotros Coronel Ceballos Laborita Chacón Enredados en otras cuestiones Enredados en otras cuestiones Tengan confianza en el Señor De la gran y divina misericordia Tú Has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios Ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Que yo te siga A ver en casa Como aquí el coro de las profesoras Señor Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Ismelda Recuerden Recuerden Después de la tormenta Viene la calma Que nos corresponde Cargar esa cruz Cargué Con la Con alegría Sí Esa alegría espiritual Pero al lado del Señor Amén Tú Necesitas Mis manos Mi cansancio Que a otro Descanse Amor Que quieras Seguir Amando Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré Otro mar Madre bendita Oh santísima Virgen María Mis hermanas Mis hermanos Recorremos aquel momento Desde el partíbulo De la cruz Cuando le decía a Juan El discípulo amado Hijo He ahí a tu madre Madre He ahí a tu hijo Madre bendita Nosotros Los católicos Te amamos Te veneramos Te respetamos Por favor Lleva las plegarias A nuestro Señor Jesucristo A tu hijo Al hijo del Dios Todopoderoso Al que nos da este Y nos está dando Este día maravilloso Esta tarde maravillosa Al que tiene misericordia De nosotros Al Señor Al eterno Bendito seas eterno Glorificado seas eterno En este tiempo de Pascua De resurrección Pero estamos Recordando Tu infinita Misericordia Que tienes de nosotros Que somos pecadores Por eso Madre bendita Dolor de los cuerpos Que sufren Enfermos La pena del triste Que está en soledad Dolor de muchos Que sufren Su calvario Y la pena del triste Que está en soledad Dolor de los cuerpos Que está en soledad Dolor de los cuerpos Santo Dios Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad de nosotros Y del mundo entero Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad de nosotros Y del mundo entero Santo Dios Santo Dios Santo fuerte Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad de nosotros Y del mundo entero Letanías Letanías A la divina misericordia El amor de Dios Es la flor Y la misericordia Es el fruto Que el alma Que dude Lea estas consideraciones Sobre la divina misericordia Y se haga confiada Misericordia Misericordia divina Misericordia divina Que brota del seno del Padre En ti confío Misericordia divina Supremo atributo de Dios En ti confío Misericordia divina Misterio incomprensible En ti confío Misericordia divina Fuente que brota Del misterio De la Santísima Trinidad En ti confío Misericordia divina Insondable Para todo entendimiento Humano o angélico En ti confío Misericordia divina De donde brota Toda vida y felicidad En ti confío Misericordia divina Más sublime Que los cielos En ti confío Misericordia divina Fuente de milagros Y maravillas En ti confío Misericordia divina Que abarca todo el universo En ti confío Misericordia divina Que baja al mundo En la persona Del verbo encarnado En ti confío Misericordia divina Que emanó de la herida abierta Del corazón de Jesús En ti confío Misericordia divina Encerrada en el corazón En el corazón de Jesús Para nosotros Y especialmente Para los pecadores En ti confío Misericordia divina Impenetrable En la institución De la Santa Hostia En ti confío Misericordia divina Misericordia divina En la institución De la Santa Iglesia En ti confío Misericordia divina En el sacramento Del santo bautismo En ti confío Misericordia divina En nuestra justificación Por Jesucristo En ti confío Misericordia divina Que nos acompaña Durante toda la vida En ti confío Misericordia divina Que nos abraza Especialmente A la hora de la muerte En ti confío Misericordia divina Que nos otorga La vida inmortal En ti confío Misericordia divina Que nos acompaña En cada momento De nuestra vida En ti confío Misericordia divina Que nos protege Del fuego infernal En ti confío Misericordia divina En la conversión De los pecadores En ti confío Misericordia divina Asombro para los ángeles Incomprensible Para los santos En ti confío Misericordia divina Insondable En todos los misterios De Dios En ti confío Misericordia divina Que nos rescata De toda miseria En ti confío Misericordia divina Fuente de nuestra felicidad Y deleite En ti confío Misericordia divina Que de la nada Nos llamó a la existencia En ti confío Misericordia divina Que abarca todas las obras De sus manos En ti confío En ti confío Misericordia divina Corona de todas las obras De Dios En ti confío Misericordia divina En la que estamos Todos sumergidos En ti confío Misericordia divina Dulce consuelo Para los corazones Angustiados En ti confío En ti confío Misericordia divina Unica esperanza De las almas desesperadas En ti confío Misericordia divina Remanso de corazones Paz ante el temor En ti confío Misericordia divina Gozo y éxtasis De las almas santas En ti confío Misericordia divina Que enfunde esperanza Perdida ya toda esperanza En ti confío Oh Dios eterno En quien la misericordia Es infinita Y el tesoro de compasión Inagotable Vuelve a nosotros Tu mirada bondadosa Y aumenta tu misericordia En nosotros Para que en momentos difíciles No desesperemos Ni nos desalentemos Sino que con gran confianza Nos sometamos A su santa voluntad Que es el amor Y la misericordia misma Acudo a tu A ti Misericordioso Dios compasivo Ya que solo Tú eres bondad Aunque mi miseria es grande Y mis ofensas muchas Confío en tu misericordia Porque eres el Dios De la misericordia Y desde tiempo inmemorial Nunca se ha oído Ni en el cielo Ni en la tierra Recuerda que un alma Confiada En tu misericordia Haya quedado Decepcionada Oh Dios de piedad Solo tú puedes justificarme Y jamás me rechazarás Cuando yo Arrepentida Me acerque a tu corazón Misericordioso De cual nadie Ha sido rechazado Jamás Aunque haya sido El pecador Más grande Antes el cielo Y la tierra Se vuelven a la nada Que mi misericordia Deje abrazar A un alma Confiada Jesús Amigo del corazón Solitario Tú eres mi puerto Tú eres mi paz Tú eres mi única salvación Tú eres la serenidad En los momentos de lucha Y en el mar de dudas Tú eres el rayo brillante Que ilumina el sendero de mi vida Tú eres todo Para mi alma solitaria Tú comprendes Al alma Aunque haya Aunque ella Permanezca callada Tú conoces Nuestras debilidades Y como un buen médico Consuelas y curas Ahorrándonos sufrimientos Como un buen experto Oh Jesús Dios eterno Te doy gracias Por tus innumerables Gracias y bendiciones Que cada latido De mi corazón Sea un himno nuevo De agradecimiento A ti Oh Dios Que cada gota De mi sangre Circule para ti Señor Mi alma Es todo Un himno De adoración A tu divina misericordia Amén 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 Misericordia Concedeme Oh Dios Y muéstrame Tu inmensa compasión De todo corazón Te pido el perdón De mi delito Límpiame Señor Misericordia Concedeme Oh Dios Y muéstrame Concedeme Tu inmensa compasión De todo corazón Te pido el perdón De mi delito Límpiame Señor Con el rocío del hisopo Mis culpas Tú podrás Tú podrás lavar Si tú me quitas El pecado Blanco Cual la nieve Quedaré Misericordia Concedeme Oh Dios Y muéstrame Tu inmensa compasión De todo corazón Te pido el perdón De mi delito Límpiame Señor Señor Oh sangre y agua Que brotaste Del sagrado corazón De Jesús Como una fuente Inagotable De tu misericordia Para con nosotros Jesús En ti confío Oh sangre y agua Que brotaste Del sagrado corazón De Jesús Como una fuente Inagotable De tu misericordia Para con nosotros Jesús En ti confío Oh sangre y agua Que brotaste Del sagrado corazón De Jesús Como una fuente Inagotable De tu misericordia Para con nosotros Jesús En ti confío Sagrado corazón De Jesús En vos confío En vos confío Dulce inmaculado corazón De María Sé la salvación De la alma mía Por eso Mis estimados Mis estimados El Señor También En estos tiempos De la divina misericordia Recuerden Tres de la tarde Y nos escuchan En la queridísima Perla del Norte Cúcuta Allá son las dos De la tarde Cuando ustedes Se encuentren En cada país Apreciando la diferencia De horas Tres de la tarde Si están en Colombia Por supuesto Esperan que sean Tres de la tarde En Colombia No llevan una hora Menos Pero acá Por supuesto Tres de la tarde Hora venezolana Queremos saludar Enviarles bendiciones También Y que ellos Nos retribuyan Esa bendición A nuestros queridísimos Hermanos Allá en Cúcuta Sobre todo Está también El hermano Wilso Colmenares Carlos Coronel Cipriano Locutores del Norte De Santander Están conectados Con nosotros Por supuesto Te ofrezco Mi alma Y mi cuerpo Mi vida Y mi muerte Y todo lo que vendrá Después de ella Pongo todo en tus manos Oh mi madre Cubre mi alma Con tu manto virginal Y concédeme La gracia De la pureza De corazón Alma Y cuerpo Con tu poder Defiéndeme De todo enemigo Especialmente De aquellos Que esconden Su malicia Bajo una máscara De virtud Fortalece Mi alma Para que el dolor No la quebrante Madre de la gracia Enséñame A vivir Con Dios Oh María Una espada Terrible Ha traspasado Tu santa alma Nadie sabe De tu sufrimiento Excepto Dios Tu alma No se quebranta Es valiente Porque está Con Jesús Dulce María Unen mi alma Jesús Porque solo entonces Podré resistir Todas las pruebas Y tribulaciones Y solo Mediante La unión Con Jesús Mis pequeños Sacrificios Complacerán A Dios Dulcísima Madre Continúa Enseñándome Sobre la vida Interior Que la espada Del sufrimiento No me abata Jamás Jesús Oh Virgen Oh Virgen Plura Derrama valor En mi corazón amén Amén. Amén. Pues moriste por solo perdonarme, perdóname, Señor, antes que muera. Amén. Amén. Desde acá pedimos la bendición, perdone Vita y Rosita, mientras siempre escuchan, por supuesto, Radio Natividad, conectadas ellas, en directo también, como decimos, Pía Satélite, con nuestro Dios Padre Celestial, a través, allá, en ese recogimiento espiritual, en ese monasterio, las Carmelitas de Kansas. Bendición, Madre Marita de Cristo, Madre Superiora Lucía, todas las monquitas del Carmelo de Secretual y de Rubio. Bien, estuvimos con la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, bendícenos tú, María, y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Aquí presento para todos ustedes César, Verbes y Durán, Controles y Musicalización, Cristian Quil. Me acompañaron las licenciadas Rosita y... Eva Cuberos y... Rosy Ibedo Márquez, mis saludos de todo corazón a mi escuelita Lomas Blancas, a mis niños y mis representantes, que ellos escuchan la divina misericordia. Aquí está su profesora, aquí en este programa, con Radio Natividad. Un abrazo fuerte. Fuerte, fuerte. Rosita, envíele un saludo, por favor. Y orando, orando por todos estos niños. Rosita, envíele un saludo también a los de la preciosísima sangre. Ah, un saludo especial también a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todas aquellas personas que en estos momentos están haciendo reparación por la conversión de los pecados del mundo entero y por nuestros pecados. Para ellos, desde aquí de Radio Natividad, un abrazo y conectados con todos ustedes, con la divina misericordia. Amén, amén. Está siempre invitada, Rosita. Gracias. Bienvenida a su casa. Muchísimas gracias. De verdad que ha sido una sorpresa y bendecida por Dios y abrazada por la Virgen María. Amén, amén, amén. Bien, queremos agradecerles, estimados y estimados, mil bendiciones para todos ustedes que nos observan también. También, Rosita, porque nos observan a través de la www.radionatividad.tv.com de cualquier parte del mundo. No sabemos, pero mucha gente nos observa. Amén. Muchísimas gracias. Manténgase allá en la zona norte, 95.7 Radio Natividad. Y en la zona metropolitana, llegando a la queridísima Cúcuta, a través de 101.7 Radio Natividad. Muchas gracias y, bueno, hasta una nueva oportunidad. Dios les bendiga y continúen, continúen con esta gran emisora conectados aquí con nuestro Señor Jesucristo. Bendecida tarde. Bueno, nos vemos en Radio Natividad y un abrazo y seguimos orando por todos ustedes. Gracias. Amén. Muy bien, Rosita. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Oh, glorioso príncipe San Miguel, jefe príncipe San Miguel, jefe príncipe San Miguel,